El británico se sigue expandiendo y nosotros nos vinimos a la inauguración del nuevo edificio. Mirá y disfrutá de las nuevas instalaciones. Una gran inversión, de un gran trabajo, de un esfuerzo denodado, de noches y semanas sin dormir pensando en este día de hoy. Acá estamos todas las especialidades conjugadas y trabajando en forma multidisciplinaria real. Acá usted, si me viene a ver a mí y yo no le puedo resolver el problema, usted lo resuelve en cinco minutos en el segundo piso, en el tercero o en el cuarto. Porque siempre va a haber alguien que va a estar para su problema. Esa es la ventaja. Centro multidisciplinario ambulatorio para el siglo XXI con todo digital. Instalaciones confortables, cálidas, a disposición para poder ejercer una medicina de altos requerimientos. Ya sea en calidad, en accesibilidad y en acercamiento con el paciente. Esto fundamentalmente está pensado en ese sentido, para el paciente. La calidad médica que tenemos la vamos a seguir brindando como allá, pero acá en definitiva va a haber otro tipo de atención, de solucionarle problemas a la gente. Es agradable festejar una iniciativa que nació hace cinco años y ha demandado muchos esfuerzos. En un país que realmente en su momento nos costó mucho esfuerzo económico, pero por el apoyo de los médicos que han apostado hacia nosotros que dirigíamos esto, realmente es un logro. Este edificio cuenta en planta baja, laboratorio británica salud y luego se desarrollan nueve pisos de consultorio dividido por especialidades. Y en el último piso, un auditorio destinado a conferencias, comunicación hacia la comunidad, educacional y todo esto articulado con el sanatorio británico. Y a este edificio, además de infraestructura y accesibilidad, lo dotamos de tecnología. Tecnologías de la comunicación para turnos web, tecnologías de registros informáticos, lo que es la historia clínica electrónica integral, que son todas herramientas que nos permiten dar una atención médica diferencial. Es un emprendimiento súper importante para la ciudad. Estamos orgullosos de formar parte de este equipo. ¿Quién no pasó por el sanatorio británico con algún problema de chico? Es más de 30 años que estoy acá. Esto es orgullo para la ciudad. Realmente estamos creciendo en tecnología y en calidad. Tengo a mis discípulos aquí, en Otorrino de la Lengología. Por la calidad médica. Por la calidad de su atención. Va a jerarquizar todas las instalaciones que ya tiene el británico hasta ahora. Tenés todas las especialidades acá. Y aparte, bueno, ni hablar del staff profesional que también es de excelencia. Somos gente de Rosario que trabaja y se esfuerza todos los días para hacer cosas por la gente de Rosario y eso es muy importante. Muy lindos, la verdad. Muy buenos para conocerlos. Estamos muy orgullosos de esto. Todos muy bien equipados, así que esperamos a que toda la gente pueda concurrir al sanatorio.